El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, enfatizó la importancia de que los jueces se mantengan al margen del debate político, pero no del técnico, en el contexto de la reforma al Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales. En una entrevista con Justicia TV, Lainez afirmó que los juzgadores deben poder expresar sus objeciones y dudas sobre estas reformas, ya que impactan significativamente en la organización del Poder Judicial. Aseguró que expresar opiniones no implica adelantar criterios, lo que les permitiría resolver eventuales casos sobre el tema. Lainez Potisek destacó que la aprobación de la reforma cambiaría la impartición de justicia, no solo por la elección directa de jueces, sino también por la creación de un nuevo órgano encargado de evaluar las sentencias. Subrayó la necesidad de una reforma judicial, pero instó en que se debe realizar un ejercicio de autocrítica para determinar los cambios necesarios para mejorar el sistema. Durante los foros de parlamento abierto en diferentes estados, especialistas, jueces, ministros y magistrados han compartido sus puntos de vista sobre la reforma. Aún se deben aclarar aspectos básicos, como las condiciones para que los jueces puedan ser candidatos, la forma de realizar la elección y los periodos de reelección. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió 18 iniciativas de reforma constitucionales a la Cámara de Diputados, que serán discutidas y eventualmente aprobadas por la nueva legislatura a partir del 1 de septiembre de 2024. La reforma judicial propuesta por el Gobierno de la Cuarta Transformación busca solucionar la falta de independencia y la desconexión entre la sociedad y las autoridades judiciales. La iniciativa pretende democratizar la justicia, sometiendo a los integrantes del Poder Judicial al voto popular para garantizar que representen las diversas visiones de la sociedad mexicana. El objetivo es lograr una justicia pronta, expedita e imparcial, reflejando en la realidad los principios escritos en los procesos judiciales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!